Fue mucho amor el que entregué, no me medí contigo Teniendo solo un alma te la di, también mi corazón Por ganar tu cariño, mi amor te di sin condición Me regalé contigo, completo todo, todo te lo di Y solo me gané, el premio de tu olvido Viví soñando solo en ti, la regla, el cielo, azul, el sol, la luna y fueron para ti Pero al final yo me quedé, triste y muy solo ya sin alma Sin tu amor y te perdí Pero ya ves que no logré tu amor ni nada y fracasé Y que de nada me sirvió, bajaré el cielo para ti Mi amor te di sin condición, me regalé contigo Completo todo, todo te lo di Y solo me gané, el premio de tu olvido Viví soñando solo en ti, le arranqué el cielo, azul, el sol, la luna y fueron para ti Pero al final yo me quedé, triste y muy solo ya sin alma Sin tu amor y te perdí Pero ya ves que no logré tu amor ni nada y fracasé Y que de nada me sirvió, bajaré el cielo para ti Música 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 Música